Hola compañera, gracias, muy buenas tardes, pues por el momento se espera el pronunciamiento por parte de las autoridades de policía del Magdalena Medio sobre estos diferentes casos judiciales que se han registrado aquí en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio, pues tenemos en este momento el reporte de lamentables situaciones que han dejado una mujer muerta y otra más herida en casos aislados en el municipio de Santa Rosa. Así como este también, Anuche, aquí en Barranca Bermeja, una joven de 22 años de edad, fue atacada por parte de sicarios cuando ella se desplazaba hacia su lugar de residencia en el sector de Villa Plata, esto es por inmediaciones de Pozo 7. La víctima fue identificada como Nidia Aurora Ojeda Gómez, de 22 años de edad, como ya lo mencionaba, dos impactos con arma de juego, posteriormente pues ella es remitida a la clínica La Magdalena, donde se recupera en este momento. Así que estaremos muy atentos de lo que dicen las autoridades, cuáles serían las causas de esta situación. Además, ya se había advertido por parte de algunas organizaciones sociales y de mujeres aquí en la región del Magdalena Medio, que se estaba incrementando nuevamente la violencia y los ataques contra las mujeres. En este mismo caso de Anoche, aquí en inmediaciones de Pozo 7, resultó lesionado también un señor identificado como Darwin Yamir Palacios Campos, quien de 25 años de edad, quien también fue remitido a un centro asistencial. En otro caso que se dio en las últimas horas, fue encontrado sobre las aguas del río Magdalena, el cuerpo de un hombre ya estaba flotando, fue avisado por parte de pescadores y en este momento las autoridades indagan sobre si hay alguna situación de desaparición en los municipios cercanos. Se menciona que posiblemente podría ser de Barranca Bermeja, así que estamos a la espera de que se identifique esta persona. El cuerpo ya se encontraba en alto estado de descomposición, por lo cual fue remitido para las diferentes diligencias forenses. Estamos muy pendientes entonces, son algunos de los casos que se han registrado en materia judicial aquí en Barranca Bermeja y la región. Habrá reporte en las próximas horas por parte de las autoridades de policía del Magdalena Medio. Esta es la información por el momento. Usted tiene en el estudio principal más información. Muy buenas tardes.